Esta mañana se presentó un estudio auspiciado por Funides que se titula ¿Cómo se informan y participan los jóvenes? realizado por Donald Muñoz y Mario Narváez quienes a través de una combinación de distintas metodologías como una encuesta en línea con más de 924 personas a través de Facebook grupos focales y distintas herramientas digitales analizaron y conocieron los diversos espacios de participación de los jóvenes y las diferencias que hay entre la participación tradicional organizada y la participación digital y para conocer y analizar los resultados de este estudio está con nosotros Lilian Huelva, directora del área institucional y social de Funides Buenas noches Lilian Buenas noches, muchas gracias por la invitación Este estudio dice que lo que se considera como participación tradicional es decir, pertenencia a una organización en el campo de la juventud tiene un nivel, digamos, del 35% Así es ¿Cuáles son esos espacios? Organizaciones de la sociedad civil, ONGs, movimientos temáticos movimientos estudiantiles, partidos políticos ¿Y por qué no participan más los jóvenes? ¿Hay alguna explicación sobre por qué este es un nivel relativamente bajo o así ha sido siempre? Les preguntamos por qué no participan y lo que los muchachos mencionaban es que no los conocen o no tienen tiempo Eso era lo que predominaba más o menos explica como el 70% de las razones por las cuales no participan en ninguno de estos movimientos ¿Se incluye en esos movimientos también los movimientos religiosos? Sí, los categorizamos como otros y ahí vemos que hay chavalos en pastorales juveniles en grupos de la iglesia, trabajando con los niños y realmente que ellos sienten que esos también son espacios para participar en su comunidad Ahora, este estudio se hizo digitalmente Sí ¿Y también hubo algún contacto cara a cara con jóvenes a través de grupos focales? Sí, el estudio, o sea, la encuesta se realizó a través de las redes sociales son usuarios de internet y posteriormente tuvimos una fase para validar estos resultados presentándole a los muchachos en grupos focales, en talleres que habían dicho en la encuesta y obtener retroalimentación e insumos de su parte La otra dimensión que se analiza aquí es la participación digital ¿Qué cosa es participación digital? Creo que algo que teníamos presente organizaciones de ¿Qué están haciendo los chavalos en las redes sociales? ¿Para qué la están ocupando? Y si la participación tradicional tal vez no es tan grande y ya en últimos años se ha dicho que los jóvenes no participamos o que los jóvenes somos apáticos porque no estamos en estos espacios nos daba, nos surgía el interés en la organización si las redes sociales se habían convertido en una herramienta o un espacio para participar y efectivamente los chavalos dijeron el 60% que usaba sus redes sociales para promover alguna causa ¿Cuáles eran estas causas? Denuncias, movilizaciones, colectas incluso había temas de chavalos que compartían sobre emprendimientos o sobre oportunidades de empleo y miraban, o sea, lo ven como una forma alternativa de participación El 62% dice que han promovido alguna causa a través de redes sociales Ahora, eso no implica una permanencia una, digamos, no te puede indicar cuál es el grado de compromiso que tienen con esa causa Así es, nosotros mirábamos que entre quienes forman parte de una organización tradicional el 75% ha promovido alguna causa a través de sus redes y mirábamos también que hay chavalos o sea, entre quienes no participan la mitad sí ha promovido algo a través de sus redes sociales entonces ese es un grupo que las organizaciones podrían interesar para sumar a sus causas y que pasen de esta participación digital a una participación más activa Estás hablando de jóvenes que están en un rango entre 16 y 29 años Aquí hay una pregunta sobre las redes sociales y plataformas digitales más utilizadas y aparece una variante entre la respuesta para informarse y para comunicarse es decir, Facebook encabeza este ranking en segundo lugar, Whatsapp que se usa más para comunicarse y menos para informarse luego YouTube, blogs y Twitter son las, digamos, las redes que prácticamente predominan Sí, y también mirábamos algunas diferencias por grupos de edad por ejemplo, Snapchat o Instagram son plataformas más populares entre los chavalos que tienen menos de 20 años en cambio, tenemos plataformas como Twitter que es bien interesante porque es popular entre las personas mayores de 30 años pero también entre los menores de 20 entonces tiene un comportamiento distinto a las demás redes y tenemos una que está vinculada al tema del trabajo que es LinkedIn que es más popular entre las personas mayores de 30 años lo cual también es despararse Hay otra pregunta sobre plataformas digitales que se promueven en el país que no son propiamente redes sociales como Managua Furiosa Jóvenes Comunicadores New, la revista digital de Confidencial o Políticamente Incorrecto que entiendo que es un blog ¿Cómo reaccionan los encuestados a estas preguntas? Nosotros queríamos ver qué tanto conocimiento tenían los jóvenes sobre estas plataformas que están pensadas precisamente para ellos para que puedan consumir información y mirábamos algo interesante la mayor parte dijo que no las conocía 41% dicen no las conozco Sí, o sea, todavía tenemos espacio para captar a más jóvenes a través de las redes sociales o sea, vemos un tema de desinformación por decirlo de alguna manera lo que más estamos consumiendo en redes de los jóvenes está enfocado a seguir temas de moda de farándula, de televisión, deporte y organizaciones que generan algún tipo de contenido vemos que tienen un número de seguidores bastante más reducido si lo comparamos con personas de la farándula o de la televisión entonces hay espacio todavía para que las organizaciones trabajemos de una forma en que estamos comunicando con los jóvenes también tenemos que tener presente que son plataformas relativamente jóvenes nacieron hace pocos años que tienen espacios para seguir creciendo yo creo que ya estar posicionada nos está diciendo que están llegando a los chavalos y que todavía pueden en los próximos años llegar a más La otra pregunta es ¿cuáles son los medios que prefieren para informarse sobre lo que pasa en Nicaragua? y las respuestas son redes sociales 42% periódico digital 18% televisión 16% página web 8% teléfono celular 6% periódico, supongo que periódico impreso 4% email 2% radio 2% vemos que el tema de las redes sociales algo que para los próximos años tenemos que ir pensando muchísimo más y tomando más en cuenta porque los más jóvenes están informándose, comunicándose a través de redes sociales Y aquí viene otra pregunta particular sobre ¿qué es lo que prefieren? ¿qué tipo de plataformas prefieren? o formatos de comunicación dentro de las redes sociales para informarse videos cortos dice el 33% artículos en periódico 21% artículos en blogs 18% programas de televisión 13.7% infografía 12.5% audio programas de radio 1.3% es decir, las preferencias oscilan entre la imagen tanto videos cortos por una parte y programas de televisión si sumamos eso tendríamos 44% casi 45% pero artículos en periódicos y artículos en blogs también suman casi 39% es decir, los jóvenes también leen también leen y si las lecturas las mezclamos con videos cortos tenés un potencial gigante en las redes sociales muchas de las plataformas eso es lo que están haciendo precisamente tenés un artículo y el artículo viene acompañado de un extracto del video, del reportaje y de esa forma es más flexible si no tenés el chance de leer todo el artículo podés ver el video la otra parte de este estudio es también un recuento de las principales los sitios web más visitados en Nicaragua los sitios que tienen una utilización más intensiva de las redes sociales y por otra parte personas y medios de comunicación ¿qué conclusión sacan ustedes en relación con esto? aquí aparecen medios de comunicación aparecen personalidades aparecen por otro lado algunas empresas y también organizaciones sociales entre ellas unidas por ejemplo ¿qué encabeza las organizaciones de sociedad civil con más seguidores en Facebook? miramos que en Facebook hay como un mayor predominio de temas relacionados a la frándula y en Twitter encontramos mayor balance entre generación de contenido y medios de entretenimiento incluso en Facebook los canales televisivos que aparecían con puntuaciones bastante altas de seguidores estaban relacionados más a noticias o entretenimiento o vinculadas más a temas de accidente que tal vez a análisis o reflexiones sin embargo hay otros espacios como Onda Local confidencial que generan contenidos más reflexivos y posicionan agenda a través de redes sociales esto se hizo en septiembre del año pasado si es un trabajo es decir buen tiempo antes de que se desatar esta polémica que inició la semana pasada en relación a una presunta intención del gobierno de regular controlar redes sociales ¿qué relevancia tiene desde la perspectiva de usted este estudio para esa discusión que se está llevando a cabo en el país? Creo que es interesante ver qué es lo que estamos haciendo qué tan activos estamos siendo los jóvenes a través de las redes y definitivamente qué es la nueva forma de comunicarnos entonces creemos de que un posible control a esto podría ir en contra de cómo nos estamos expresando las nuevas generaciones o sea o sea los jóvenes tienen en estas plataformas digamos su espacio privilegiado para informarse y para comunicarse si es una forma de que en tiempo real vos podés reaccionar mostrar alguna emoción tu descontento o estar a favor de alguna causa en particular ¿qué dice el estudio sobre las buenas prácticas para aprovechar y utilizar las redes sociales ya que también hay malas prácticas que tienen que ver con los perfiles anónimos con el acoso con la utilización de estos incluso para promover la nota roja y para incurrir en el delito el estudio tiene un montón de recomendaciones para las organizaciones de la sociedad civil y cómo pueden llegar a los jóvenes primero tenemos que saber que estamos en las redes sociales y después en qué redes estamos más y segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las propias instituciones por ejemplo si necesitamos establecer planes de capacitación para nuestros miembros uno de esos planes podría estar ligado al tema de seguridad informática y cómo trabajar en contra de perfiles falsos discernir información verdadera de información falsa yo creo que los jóvenes tenemos que tomar conciencia de que no podemos dar por cierto todo lo que leemos en las redes tenemos que crear un criterio crítico para poder identificar noticias que pudieran ser veraces de las que no lo son ahora el título de esto es cómo se informan y cómo participan los jóvenes hay respuestas para los dos temas pero por el otro lado estamos claros de que hay una forma de organización llamémosle presencial tradicional y esta que aquí se describe como digital hay algún puente entre ambas es decir jóvenes que están en los dos mundos o son dos mundos separados no, hay jóvenes que están en los dos mundos y que incluso quieren pasar de lo digital a lo tradicional había plataformas que nos comentaban que iniciaron solamente en redes y que empezaron a tener solicitudes de voluntariado de jóvenes que querían apoyar que querían participar en algunas actividades y la misma necesidad hizo que surgiera un espacio tradicional para poder que estos jóvenes pudieran tener un espacio donde convocarse entonces al final si hay necesidades pero tenemos muchos problemas de información los mismos jóvenes en departamentos nosotros en los grupos focales fuimos a varios departamentos y mirábamos que chavalos de Carazo no sabían lo que hacían los chavalos de Granada los chavalos de Granada no se daban cuenta que en Carazo promovían espacios que les interesaban entonces este desconocimiento es algo que tenemos que ir trabajando o sea si tenemos escalas de valores donde nos sentimos identificados es más fácil que nos sumemos a una causa ¿qué tan extendido es este espacio de la participación digital fuera de Managua? las inversiones que se han hecho en los últimos años tanto el crecimiento del consumo digamos y acceso a los teléfonos inteligentes y otras plataformas como el acceso al internet gratuito no solamente en parques sino en otros espacios ¿ha expandido esto fuera de la capital? el estudio está enfocado a usuarios de las redes no tiene representatividad a nivel urbano o rural sin embargo si nosotros mirábamos la participación digital y lo separábamos entre personas de Managua y del resto del país mirábamos que en ambos casos la participación en redes sociales es alta entonces podríamos decir que el hecho de que tengamos más facilidades para acceder a internet nos ha brindado la oportunidad de poder crear comunidades e interactuar digitalmente gracias Lilian hay muchas otras hay asgos de interés que se derivan de este estudio sobre todo para las organizaciones sociales que están incursionando en este espacio para las empresas comerciales para los medios de comunicación para los ciudadanos de una realidad que es absolutamente ineludible como es la transformación de nuestra manera de comunicarnos e informarnos en el mundo digital gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial para recibir un saludo